Parque Quinta Vergara reabre museos, espacios públicos y áreas verdes para los visitantes. El recinto se mantuvo cerrado por labores de producción del Festival de Viña del Mar. Este sábado, recién pasado, se reabre al público el Parque Quinta Vergara en su horario tradicional de 7 a 19 horas, luego que la producción del Festival Internacional de la Canción finalizó los trabajos de despeje de las instalaciones. En el caso del Palacio Vergara, vuelve a abrir sus puertas con su colección permanente, además de sus exposiciones temporales El Paisaje Subyacente de Andrés Herrera y Reproceso de Giancarlo Bertini. Muestras que estarán abiertas hasta el 30 de abril. El Palacio se puede visitar gratuitamente de martes a domingo entre 10 a 13.30 horas y de 15 a 17.30 horas con entrada liberada. Respecto al sector del Parque Potrerillos, donde se encuentra el Museo Artequín, también reabre sus puertas de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Domingo, 10 a 18.30 horas. Gracias. 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 Gracias.